Hola que tal familia, muy buenas, bienvenidos al canal, como todos sabréis mañana sale Rebirth, la segunda parte del remake de Final Fantasy 7 y creo que es la ocasión ideal para repasar aquí algunos de mis favoritos de la saga Final Fantasy, también para comentar alguna cosita más, pondremos imágenes como siempre, así que vamos a por ello. Bueno la saga Final Fantasy como sabéis abarca un montón de juegos, aquí nos vamos a centrar sobre todo en la saga numerada, la saga principal, hay una excepción que ahora después la comentamos pero quiero empezar antes de mostrar ningún juego de los que tengo por aquí como mis favoritos, quiero empezar comentando los clásicos, los tres primeros, los tres originales que son tres RPGs muy de 8 bits y a lo que me refiero con esto es a que tienen todo el mérito de sentar muchas de las bases del género en esa época pero también creo que se han quedado con el paso de los años un poco obsoletos, aquí por ejemplo vamos a poner imágenes del primero, del que inicia todo tened en cuenta que estos son casi cuatro décadas de juegos, lo cual se dice pronto y bueno aquí realmente los juegos son básicos, tienen como digo las características de lo que eran los RPGs de 8 bits es un sistema de combate por turnos puro y duro, es decir turnos tal cual, aquí todavía no estaba en función lo del sistema de batalla activo que comentaremos ahora por cierto pero aquí eran turnos puros y duros, cada uno de los bandos elegía sus acciones en sus personajes y a luchar las clases estaban bastante limitadas aunque también tenemos aquí ya varias de las clases que luego se arrastrarán a lo largo de la saga y bueno gráficamente son juegos que para el tiempo que tienen no están nada mal, lo que es el core del sistema de combate también sienta las bases como digo no solo de la saga sino también contribuyen en esta época pues a sentar muchas de las bases del género y creo que son juegos muy importantes personalmente estos tres creo que el mejor es el primero, que tiene pues bueno toda esa cosa también de ser el que inicia toda la saga que también eso pues tiene un mérito extra como digo, pero yo el primero que quiero comentar aquí con vosotros es este de aquí, el 4 esta es la versión que yo tengo de Final Fantasy 4, que es la de Nintendo DS, que es una especie de remake que se hizo con cinemáticas que estaban muy mejoradas obviamente, con gráficos también adaptados a lo que eran las características de Nintendo DS pero bueno pondremos aquí imágenes de Final Fantasy 4, un juego importante, muy importante en la saga, no solamente en la saga Final Fantasy sino también dentro de lo que es Square, Squaresoft, todavía en estos años como sabéis porque aquí se introduce el sistema de batalla activo, que esto lo hemos comentado en alguna ocasión y el sistema de batalla activo es un sistema de batalla por turnos, pero que tiene en cuenta los parámetros de velocidad en los personajes, además de lo que es la propia velocidad de la batalla para decidir los turnos con una precisión un poco mayor la verdad que esto es un gran cambio, esto luego además Square lo utilizó en más juegos de rol no solamente dentro de la saga Final Fantasy y creo que le da pues un dinamismo mucho mayor a las batallas creo que esto es un gran acierto, creo que es un gran cambio y luego aparte también hay que decir que posiblemente Final Fantasy 4 es el primer Final Fantasy con una historia un poco más a lo grande o por lo menos es mi opinión, todo el tema este de los caballeros y tal en Final Fantasy 4 creo que está perfecto, el camino que sigue el protagonista hacia la luz creo que también a nivel historia pues es un Final Fantasy que da un gran salto y la verdad es que es de mis favoritos, no está en el top 3, dejaremos el top 3 para el final del vídeo no os preocupéis, pero aquí pues quiero comentar este en primer lugar porque es un juego que realmente me gusta mucho y que además enlaza con otro que quiero comentar ya que es este de aquí uno de los grandísimos olvidados de la saga Final Fantasy 5 que ya tiene también todo ese sistema de batalla activo además aquí ya te aparece el medidor como cosita interesante y lo que me gusta de estos juegos, por ejemplo del 5, de toda esta época lo que me gusta es que son juegos que realmente ya son una gran aventura o sea ya ir a cualquier zona del mundo además con las características de Super Nintendo, con ese modo 7 y tal la verdad es que era una gran aventura, ¿no? moverse por el mapa del mundo y tienes la sensación de que prácticamente cualquier misión que estás haciendo es realmente importante, ¿no? o sea son juegos en los cuales, aparte de que el combate te pueda gustar de que la historia tiene sus giros, de que los personajes están bien trabajados en general yo creo que sobre todo es la sensación de aventura que me parece una cosa muy importante en estos juegos y hay que decir algo también a lo largo del tiempo te pueden gustar más unos sistemas de combate u otros por ejemplo los Final Fantasy modernos pues ya sabes que los combates son mucho más en tiempo real no es tanto los turnos, que esto es algo que a mucha gente le gusta y a otra mucha gente no pero sobre todo yo lo que quiero decir es que es una saga que se ha mantenido muy constante y que prácticamente no hay malos juegos en la saga Final Fantasy por lo menos en la saga principal yo creo que ningún juego es malo luego te puede gustar más uno u otro pero no hay malos juegos en la saga Final Fantasy quería comentar como una excepción, como un spin-off este de aquí Teatriden Final Fantasy esto es un juego rítmico que salió en 3DS luego tuvo una versión también tuvo una o dos versiones, ha tenido posteriori pero este es el original y a mí este juego me gustó muchísimo es un juego rítmico, pondremos unas imágenes por ahí para que veáis es un juego rítmico pero con temas musicales de la saga Final Fantasy o sea es así, está montado de esa manera creo que es una buena idea creo que fue un buen juego fanservice realmente sí y yo creo que es algo que bueno que a lo mejor no tanta gente conoce lo que es Teatriden Final Fantasy pero a mí me parece un juego muy divertido sobre todo si van los juegos rítmicos creo que son recomendables esto es Teatriden y ponemos ahí también unas imágenes para recomendarlo es la excepción a la que me refería digo, todo es de la saga principal pero hay una cosilla por ahí que no bueno, pues me refería precisamente a este juego antes de ir con mi top 3 y centrarnos un poquito más en ese top 3 quiero ir con los dos últimos juegos de la saga dos juegos que han dividido bastante vale, aquí están Final Fantasy XV y XVI dos juegos ya con un sistema de combate mucho más moderno con un enfoque más de mundo abierto que esto lo introdujo el XV sobre todo quiero comentar algo a ver, a mí estos juegos no me gustan al nivel de los clásicos pero me parece que son buenos juegos especialmente me ha gustado un poquito más el XVI Final XV me gusta todo el enfoque mundo abierto personalmente con los personajes del XV yo no he conectado mucho vamos a poner por ahí unas imágenes y hago hincapié en esto porque creo y si lo pensáis todos va a ser así creo que el tema de los personajes en un juego de rol o en un juego con historia en general es muy importante yo creo que en los juegos de rol al final el sistema de combate pues es el que es y por ejemplo en los grandes clásicos del rol que es combate por turno pues coño el combate es todo el rato lo mismo por así decirlo si tienes el dinamismo de una batalla activa lo que tú quieras pero estás el 90% del tiempo combatiendo ese otro 10% que es la historia que es el desarrollo de personajes es lo que te empuja a continuar con la farmeada porque si no ¿qué sentido tiene estar 50, 70, 90 horas haciendo combates que se hacen de la misma manera? aunque los enemigos vayan siendo más duros aunque tú tengas una nueva invocación una nueva habilidad overkill para utilizar lo que tú quieras pero al final lo que te motiva a continuar adelante es la historia y cómo conectes con los personajes entonces yo personalmente con Final Fantasy XV no conecté mucho con los personajes eso es lo que tengo que decir a nivel combate a mí me parece divertido sé que hay gente que no le moló por el tema de bueno que es un combate totalmente de acción y que tiene una cosita por turnos pero que es mucho más tiempo real y la gente pues es más clásica en esto yo con eso no soy tan no sé cómo decirlo tan purista o sea yo me conformo con el sistema de combate que me den lo doy por bueno y me adapto a ello pero sobre todo el tema de los personajes no conecté lo más mínimo con Final XV Final XVI como digo pues me gusta un poquito más y sobre todo creo que también la historia para mi gusto está mejor trabajada es mi opinión y bueno pues ya está y Geno llegamos a mi top 3 aquí la posición número 1 la tengo clarísima el 2 y el 3 depende de cuando me preguntes pero bueno para este vídeo voy a poner en el número 3 de mis favoritos Final Fantasy VI bueno esta es la versión de Playstation 1 pero sabéis que el juego originalmente es de Super Nintendo y es el culmen del RPG de Final Fantasy en los 16 bits luego también Square y otras compañías hicieron grandísimos juegos de rol en el final de Super Nintendo pero lo que es Final Fantasy creo que el 6 está a un nivel muy superior al 4 y al 5 es decir tienes todo lo que es el sistema de combate la misma base pero vuelvo a lo que estaba comentando hace un momento el desarrollo de personajes la historia la madurez en general del juego en ciertos temas es un juego más complejo aparte de que a nivel gráfico está por encima de los dos anteriores aparte de que creo que tiene la mejor banda sonora de los 16 bits en Final Fantasy y una de las mejores bandas sonoras de la historia de los juegos de rol sin ninguna duda y luego personalmente Terra es uno de mis personajes favoritos además de la saga Final Fantasy aquí ya cada uno tendrá los suyos en mi caso pues Terra es de mis personajes favoritos de la saga Final Fantasy entonces bueno creo que tiene ahí varios elementos como digo pues que lo hacen un juego a un nivel superior a todos los anteriores de Final Fantasy ¿no? luego también pues como digo el combate es divertido pero lo que estábamos comentando ya no es solamente eso porque es el combate si no te motiva la historia si no conectas con los personajes tú no te metes la farmeada de horas para saber qué es lo que va a ocurrir a continuación esa motivación la tienes que tener a través de una buena historia y de unos personajes que te gusten con los que empatices de alguna manera ¿no? así que bueno Final Fantasy 6 yo lo pongo posición 3 vamos a poner posición 2 Final Fantasy 7 sé que para mucha gente este es el primero a ver quiero decir algo esto tengo que decirlo no es mi favorito el favorito pues ahora lo comentaremos pero sí que creo que es el Final Fantasy más importante de toda la saga es el Final Fantasy más importante de la historia por esto se le está haciendo un remake además y además estaría por decir que es el juego de rol más importante de la historia creo que es el JRPG más importante de la historia porque es un juego que abrió el género al gran público entonces en cuanto a influyente aunque hubo otros muchos juegos antes no solo de Final Fantasy sino de otras sagas también que tuvieron su importancia pero creo que Final Fantasy 7 es un antes y un después en lo que serían los juegos de rol para el gran público los juegos de rol especialmente en consola porque también tuvo versión de PC lo que tú quieras pero especialmente en consola es donde se masificó y como digo donde llegó al gran público y es un juego que abrió el género a muchísima gente a toda una generación de jugadores y por eso digo que es el más importante además de esto tengo que decir que creo que tiene una de las historias más atractivas de la saga creo que tiene un elenco de personajes que incluso me gusta más que mi juego favorito como digo lo comentaré ahora pero creo que lo que es el el elenco de personajes Clao, Tifa, Eris, Barre o sea creo que hay muchos personajes Sephiroth por ejemplo que me parece el antagonista de antagonistas o sea creo que a nivel de personajes es un juego que está súper bien trabajado y por eso a lo largo del tiempo también ha resistido también en la memoria de la gente y por eso la gente también tenía tantas ganas del remake y de ver cómo han hecho los personajes en el remake y cómo han resuelto el tema de Claude, Tifa, Eris en el remake todo esto o sea creo que al final por eso os decía que creo que es muy importante en estos juegos de rol que bueno que conectes un poco con el grupo de personajes que al final son los que te van a acompañar durante toda la partida durante muchísimas horas de aventura entonces ahí tiene que haber algún tipo de conexión vale combate clásico tiene una pequeña modificación con respecto a lo que serían 4, 5 y 6 pero bueno que serían las acciones del menú pero bueno realmente es un combate clásico también yo creo que el combate clásico es toda la época dorada de Final Fantasy o sea a partir del yo creo que 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ahora llegamos ya a mi favorito que es el 10 y os lo muestro en esta versión que es mi versión favorita la versión de Playstation 3 el remaster que además tiene una portada que me gusta mucho porque sale Tydus y sale Yuna claro esta tuvo que haber sido la portada de Final Fantasy X original por supuesto que sí y este es mi favorito y diréis ¿por qué es tu favorito? tío bueno es una cosa personal yo creo que también con estos juegos no sé si estáis de acuerdo pero influye mucho el momento en el que los hayas tocado porque por ejemplo si ahora que ya estamos en mi número 1 diréis coño ¿y dónde está Final Fantasy 8? Final Fantasy 9? me gustan muchísimo tanto el 8 como el 9 son juegos que me gustan mucho especialmente el 9 que creo que el 9 es una vuelta a los orígenes clásicos de 16 bits en muchos puntos el 8 la verdad es que de la trilogía de Play 1 es el que menos me gusta pero por ejemplo hay gente que es su favorito pues a mí el 8 no me va tanto el 9 sí pero lo que quería decir con esto es que con el tema de Final Fantasy X que es como digo pues me pilló en un momento que por lo que sea pues conecté muchísimo con el juego y esto depende mucho de cada persona hay gente que a lo mejor ha pillado en un momento clave o en un momento de mucho vicio y de lo que sea el 12 que por ejemplo es un juego con el que siempre me ha costado mucho meterme Final Fantasy 12 me cuesta mucho entrar en Final 12 y hay gente que le encanta bueno pero esto depende también del momento como digo Final Fantasy X os voy a dar razones de peso por las que me gusta muchísimo y por la que para mí es número 1 primera cosa Blitzball mi minijuego favorito de la saga bueno minijuego minijuego por decir algo porque esto es un juego de deportes dentro de Final Fantasy esto literalmente si hubieran sacado un juego en Play 2 que se hubiera llamado Blitzball a mí me gustaría yo os lo habría recomendado ya más de una vez diría coño hay un juego que se llama Blitzball oye pues esto está incluido dentro de Final Fantasy X increíble completamente nada me fascina el Blitzball yo llegué a tener desarrolladísimo a mi equipo que sabéis que podías hacer ligas y demás ibas por ahí además ibas por el mundo reclutando jugadores de Blitzball que me parece fantasía pura así que eso es una razón para mí de muchísimo peso luego por ejemplo otra cosa que me encanta aparte de mi minijuego favorito que es el Blitzball mi sistema de habilidades de desarrollo de habilidades favorito de la saga es el sistema de esferas de Final Fantasy X de Final Fantasy X me encanta el sistema de esferas para ir desarrollando habilidades me parece una pasada en su momento me parecía que era una revolución sigo pensando ahora que estoy hablando de ello con el tiempo que es una locura lo que se montaron aquí con el sistema de esferas para las habilidades me encanta muchísimo me gusta mucho todo el tema lo que es la parte final del juego el boss final me parece de los más tochos Auron me parece uno de los mejores personajes de la saga Auron Tydus no tanto Tydus no me parece un protagonista tan top pero Auron es un personaje que me encanta me gusta también como digo pues eso es la parte todo lo que es el boss final la parte final del juego post game conseguir armas las armas tochas todo esto que había por ejemplo de romper límites es una cosa guapísima sabéis que había un límite de daño en el juego pero luego más adelante podías conseguir una serie de objetos que rompían los límites y aumentaban me parece que aumentaban el daño a 100.000 algo así no me acuerdo muy bien de la cifra pero bueno que rompías el límite de daño auténtica locura todas las invocaciones y luego el sistema de combate que está muy guapo pero también es una pequeña modificación con respecto al sistema batalla activo de la saga entonces claro realmente para mí es un juego que tiene un montón de detalles y que personalmente además pues lo pillé en un momento que me gustó mucho que me enganché mucho que vicié un montón y por eso pues lo tengo ahí arriba así que bueno para mí es el mejor de la saga para mí es intocable o sea dudo mucho que haya nunca un Final Fantasy que pueda reemplazar a Final Fantasy que ya digo que por ejemplo en el puesto yo y el 3 el 6 y el 7 pues a veces yo que sé depende del momento no son dos juegos que me gustan casi casi por igual pero Final Fantasy X está complicado moverlo de ahí arriba así que ese es mi top 3 ¿vale? Final X Final 7 Final 6 ya me diréis cuál es el vuestro y nada pues a partir de mañana llega la segunda parte del remake ese Rebirth que a ver qué tal lo han montado porque además no he jugado a la demo la puse un momentito pero vamos no he jugado a la demo así que vengo un poquillo a ciegas a ver lo que han hecho y ya está lo dejamos ahí ¿vale? a cuidarse un abrazo nos vemos con más suerte ¡Gracias!